¿De alguna manera esta respuesta populista, tanto de izquierda como de derecha, es como una especie de atajo para ofrecerle, de atajo, un bypass para ofrecerle una salida a esta gran masa de la población que está excluida de los derechos ciudadanos? El problema es que no es una salida, es una postergación de la pobreza, porque lo que estamos viendo es que ojalá los programas sociales fueran, bueno, en un año te alimento, ya cuando estés bien nutrido, al siguiente año te empodero dándote un microcrédito, y en el tercer año te voy a becar para que saques un técnico en cocina, carpintería, ingeniería, lo que sea, a modo de que en cuestión de 3 a 5 años tú pases de ser un ciudadano en completa dependencia, sin su pirámide de más glow completa, a ser un ciudadano que ya puede votar y que puede pagar impuestos y con esos impuestos metemos a alguien más al programa. Si uno viera que los programas sociales funcionan así, yo dijera, ok, ahí sí se está sacando a la gente, el problema es que no es salida, porque cada 4 años vemos las mismas bolsas, la misma manipulación, y a la conclusión que hemos llegado es, como yo dije en el discurso, que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica porque es su masa de votantes.